Una gaviota picoteando ahí en la basura. Tenga plumaje limpia. Sábado 13 de mayo del 2023. Las 12 y 20 aproximadamente de la mañana. En la reta del polígono Agransia de Porriño. A romper las bolsas. Y estoy a 5 metros, 4 metros de ella. Y no se pira la tipa. Paseariño. De noche estaba como despejado de todo. Ella por la tarde estaba despejado de todo. Y vuelvan a aparecer nubes por la mañana.